continuamos con otra parte de megaman 01 vamos a ver destruir el tren recuperar los datos hacer la capsula va destruir el tren quiero ser un poco kamikaze si voy putita está un poco muy fuerte pero hay que hacer una pausa muy bien seguimos misión pues madre mía ciel veamos vamos a ver a ver a ver no 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 pero No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.